En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. Vivimos época de decadencia moral. Un detalle que refleja el estado de la conducta pública es que la que se refiere a la ropa utilizada por el personal y los pacientes del complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social, así como las sábanas y otras indumentarias que desaparecen de los salones de operaciones. Las autoridades de la institución atribuyen la pérdida de estas vestimentas en parte a los pacientes y sus familiares. Añadieron los directivos de la entidad que diariamente se envían unas mil sábanas a las diferentes salas del hospital y por lo general, solo existe la mitad, o sea, la que se ha usado por más tiempo. Nuestra opinión Estas desapariciones de sábanas y otros objetos representan un gasto de al menos 22 millones de dólares mientras no se aplica el desvanecimiento de los medicamentos para las enfermedades crónicas y críticas. Se pueden buscar todos los controles de seguridad, pero estamos ante un caso de un país en el que pareciera que la población no entiende la diferencia entre el bien y el mal. En Plus, Canal 35, esta es nuestra opinión.